Chulea a la nueva novia de su hijo. El romance de Emilio Osorio y Leslie Gallardo va viento en popa. Los enamorados iniciaron el año juntos derramando miel y presumiendo el gran amor que se tienen. ¡Ay, qué lindos! Quien está feliz de la vida por la nueva novia de su retoño es nada más y nada menos que Niurka Marcos, así como lo oyes. A la mujer escándalo no se le va ni una y anda muy al pendiente de que el corazoncito de su hijo esté en buenas manos. Ya se sabe que no dudaría en sacar las garras por su retoño. Y es que apenas hace unos días la vedette cubana arremetió en contra de la ex de Emilio, Carol Sevilla, luego de que fuera captada en compañía de Mario Bautista. En redes sociales, Niurka criticó a Carol y hasta le recomendó que viera a sus parejas como una prioridad. Si no, se le iban a ir. ¿Qué tal? En esta ocasión que se preocupe por hacer una relación normal, no de tanta distancia. Tiene que agarrar sus relaciones como una de sus prioridades. Todos los hombres se le van a ir. Niurka Marcos. Pero si se trata de Leslie Gallardo, a Niurka le cambia el semblante. Desde que se destapó el romance de su hijo con la ex participante del reality Acapulco Short, no ha hecho otra cosa que chulearla por todo lo alto. Leslie pasó las fiestas de Año Nuevo en compañía de la familia de Emilio. En un video que circula en redes aparece la feliz pareja al lado de Niurka, quien les expresa palabras de cariño. La actriz cubana se muestra muy contenta y hasta le da un beso en la mejilla a la novia de su hijo, en señal de aprobación. Tan bellos. ¡Qué felicidad verlos así de contentos! Niurka Marcos. No cabe duda de que Leslie ya se ganó el cielo al contar con la aprobación de Niurka. ¿Qué opinas de las muestras de cariño de la actriz cubana? ¿Crees que es importante que la nuera cuente con la aprobación de la suegra para que una relación funcione? ¿Tú le caes bien a tu suegra?